Yo no soy médico ni abogado ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, pero tengo un swing que muchos quisieran tener Yo a veces no sé escribir, tampoco yo sé ni leer Pero tengo un swing, pero tengo un swing que muchos quisieran tener Por eso yo no me apuro porque no tengo dinero Con este swing que yo tengo consigo yo lo que quiero Yo no soy médico ni abogado ni tampoco ingeniero Pero tengo un swing, y yo sí tengo un swing que muchos quisieran tener La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing sabroso Yo tengo un swing bien sabroso Pero tengo un swing sabroso Y a mí me dicen rebaloso Pero tengo un swing sabroso Porque a veces me vuelvo loco Pero tengo un swing sabroso ¡Oyale! ¡Ahí viene esa gente! ¡Cuidón! 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 Yo tengo dulce y bien sabroso Pero tengo dulce y sabroso Y a la gente lo vuelvo loco Pero tengo dulce y sabroso Loco, 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 loco Mira, mira, loco, loco Pero tengo dulce y sabroso Que sí, que sí, más sabroso Pero tengo dulce y sabroso Pero tengo dulce y sabroso Sabroso, sabroso, pero tengo dulce y sabroso Y yo mira, me vuelvo loco Y tanto es muy relajoso Bueno, Milton, amala limpio Pero no le den el suelo Toma chocolate, dame lo que debe ¡Vamos! 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 ¡Vamos!